Hola, Labarto. Buen día, buen día para todos, a todos los cordobeses allí en la mesa. Estamos recorriendo las calles de Córdoba. Hemos vuelto a la normalidad. También ha vuelto a la normalidad la ciudad de Córdoba en el sentido de que a esta hora, por lo menos a esta hora, no está lloviendo. Nosotros vinimos hasta Cañada y Costanera porque aquí se produjo un hecho hace un ratito que llamó verdaderamente la atención, sobre todo a los oficiales de tránsito que llegaron hasta aquí porque los propios conductores, los automovilistas particulares, advirtieron que estaba este coche, un R-19, sobre la Costanera que había impactado contra uno de los postes y que, de casualidad, no cayó al vacío al cauce del río Zulquia. Le vamos a preguntar aquí a un inspector, al 7721. Inspector, ¿qué pasó? ¿Se supo algo? Bien, acaba de alzonarse el titular del vehículo. Le he solicitado la documentación y su licencia de conducir para corroborar que sea la persona que nos había informado la base que correspondía. Y en estos momentos, bueno, estamos viendo y hablando con el señor, con el titular. Aparentemente ha tenido un desperfecto mecánico y, bueno, no ha podido retirarlo en otro momento, así que va a contratar una grúa para poder retirar el vehículo. Y el titular, volvía de su trabajo. Y por ayer, aparentemente, y... Perdió el control. A ver, le vamos a intentar consultar. Nos vamos a acercar, Lagarto. Amigo, disculpe, usted venía en el coche. Sí. ¿Qué pasó? No, la verdad, mira, me sorprende a mí que... En un instante que yo venía todo tranquilo y de pronto sentí que ya cuando acordé estaba ahí. ¿Qué le pasó? ¿Se le trabaron los frenos? ¿Hubo un perfecto con la dirección? Hace una semana atrás lo hice el tren delantero completo. Se ve que me llamaron a mí para hacer un reajuste y todo eso y estaba justo con la fecha y todo eso y de pronto que cruzaba ahí. ¿Usted iba a trabajar, volvía del trabajo? Volvía del trabajo, sí. Volvía del trabajo, sí. Bueno, imagino el momento de esos horas, digo, al impactar porque estaba el vacío. Exactamente, sí, la verdad, no, mira, para imaginarme, mira, justo quedó por lo menos el caño ahí y si no quedamos... ¿A qué hora fue? Esto fue tipo 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Lluvía en ese momento? No, todavía no, todavía no. Todavía no, pero gracias a Dios quedamos ahí y llamé, traté de intentar comunicarme con unos contactos y no lo pude dar, entonces lo abandoné para poder llegar a hoy. Gracias, ¿eh? No, por nada. Bien, Lagarto, así quedó este vehículo, miren ustedes, de casualidad no cayó al vacío. Lo que llama la atención y también preocupó hoy bastante a los oficiales es que esto, a ver, le vamos a mostrar con la cámara. Estas barandas aquí están firmemente sostenidas. Para poder voltearlas tiene que haber sido muy fuerte el impacto, porque de hecho las barandas estas terminaron cayendo al vacío. Si no hubiera sido por las barandas, incluso por el poste, creo que el auto hubiera caído definitivamente. Bueno, esto le informamos a esta hora bien temprano, Lagarto, y ya que estamos, aprovechamos para conocer cómo viene el cauce del río Suquía. La lluvia ha cesado por este momento, sin embargo, comienza a crecer el cauce del río Suquía. Miren ustedes, la municipalidad a esta hora está, bueno, advirtiendo a los automovilistas que podrían cortar costanera en ambos sectores, en ambas direcciones. Está bien, bueno, ahí tenemos problemas para verlo. Tenemos ahí un inconveniente para verlo, ahí se nos ha desvirtuado un poquito la imagen. Bueno, corregimos ahí la posición y mostramos después cómo está el cauce del río, que por lo poco que pudimos ver está bastante crecido. Mirá, ahí estamos recibiendo imágenes ahora sí del móvil. Ah, bueno, no, no está, me parecía que era más, pero no está en el cauce normal. Sí, tranquilo. Pero en Carlos Paz ha llovido, dejó de llover a las 8 de la mañana, y ha llovido en la noche 30 milímetros. Igual. En Villa Carlos Paz 30 milímetros, por lo tanto, ¿por qué mencionamos a Carlos Paz? Porque si llueve en Carlos Paz, llueve en la cuenca, se alimenta el lago, y ahí viene el agua para coro. Bueno, muy bien, gracias, Sandy. Y volvemos en un ratito. Lagarto. Ah, sí.